Ya todo acabo y vuelta a empezar Y sé que en tu corazón nunca me olvidarán Ayer, cuando la vi pasar Fue que me enamoré de su sonrisa Tú volverán, yo ya lo sé Y mi corazón soñando Tú volverán, yo ya lo sé Y que tú vuelvas, tú vuelvas Tú volverán, yo ya lo sé Y olvidemos el pasado La gente que va en busca de cariño Y va a buscar donde no hay sentimiento Y es como si buscar agua Y en un arroyo que ya estaba seco Tú volverán, yo ya lo sé Y mi corazón soñando Tú volverán, yo ya lo sé De que, de que, de que tú vuelvas Tú volverán, yo ya lo sé Y olvidemos el pasado Ya todo acabo y vuelta a empezar Y sé que en tu corazón nunca me olvidarán Ayer, cuando la vi pasar Fue que me enamoré de su sonrisa Tú volverán, yo ya lo sé Tú volverán, yo ya lo sé Y mi corazón soñando Tú volverán, yo ya lo sé Vente, vente, cosita linda Tú volverán, yo ya lo sé Y olvidemos el pasado Tú volverán, yo ya lo sé 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 Y olvidemos el pasado Tú volverán, yo ya lo sé Yo sé Tú volverán, yo ya lo sé Volverá al pasado Tú volverás, yo ya lo sé Y mi corazón sangrando Tú volverás, yo ya lo sé